Apenas ayer, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, inauguró por todo lo alto el Hospital General de Perote. Pero durante la madrugada las instalaciones de urgencias se inundaron. Hoy, según el gobernador, dijo porque estaban haciendo pruebas. Entonces, ¿por qué lo inauguraron? Lo cierto es que los trabajadores, pues tuvieron que pagarla, pasaron toda la noche limpiando para poder brindar atención hoy, lo que sería su primer día de operaciones. Llevamos 374 intervenciones a centros de salud, hospitales, entre ellos este, el Hospital General de Perote. Y tenemos lo mejor de lo mejor en este hospital. Así presumía el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, la inauguración ayer del Hospital General de Perote, en el cual se invirtieron 130 millones de pesos. Sin embargo, esta madrugada, tan solo 14 horas después, se inundó el área de urgencias. Los trabajadores del hospital pasaron toda la noche secando el agua que caía como cascadas de entre los techos, para que esta mañana pudiera comenzar su primer día de atención a pacientes. Esta mañana, el gobernador justificó lo sucedido, asegurando que se trató de una falla durante unas pruebas, para hacer válidas las garantías del hospital, y se derramaron 80 litros de agua. Hubo una alta presión en un punto, disparó el dispositivo, pero inmediatamente se actuó para que no pasara a mayores. Vamos a seguir haciendo pruebas durante estos días de todos los equipos, para hacer válidas las garantías. En tanto, el hospital dio servicio en el horario programado. Incluso nació el primer bebé, Azucena a las 10. Bueno, igual como recomendación, pues primero se hacen las pruebas y luego se ponen en operación, ¿no? Supongo. Supongo, pero bueno, pues es Veracruz.